Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Unas Más, bienvenidos a Pinceles Minis, mi nombre es Edu y bueno, en mi retorno ya que ya me voy encontrando de nuevo mejor y todo, ¿no? Estamos a tope otra vez. Hoy os traigo un nuevo vídeo, en esta ocasión, bueno, para mostraros un nuevo regalo, ¿vale? Un nuevo detalle de José, del tío Carri, que me lo han mandado, bueno, pues estas navidades no, pero con todo el tema de la nevada, las heladas y todo esto que hemos sufrido en estos últimos días, pues me ha llegado ahora, ¿vale? Así que, bueno, pues voy a mostraros el contenido del paquetito, yo ya lo tengo abierto, ¿vale? Tienen tres cajitas, ¿vale? Tienen tres cajitas y una nota, ¿vale? Yo creo que vamos a empezar por la nota. Tengo que tener cuidado con la bolsa porque está justo la dirección, ¿vale? Tengo que ponerla de una forma muy concreta. Bueno, pues os leo la nota, ¿vale? Bueno, lo de... a ver, varias cosas. Lo del asta y la bandera no te preocupes, ya apañaré yo alguna cosilla por ahí. Que eso también mola, ¿no? El hecho de tener que prepararte tu estandarte y tal, pues oye, es un reto interesante. Y disfrutarlas, bueno, pues les voy a disfrutar muchísimo, seguro. Bueno, esto es... a ver, José es un seguidor muy asiduo del canal, ¿vale? Tengo el gusto de conocerlo en persona y la última vez que nos vimos, de hecho, fue para ir a casa de un amigo en común y, bueno, pues me vino a recoger a casa y tal. Nos conocimos y, bueno, pues hablando y tal, salió además el tema de que yo de Perrino, a pesar de que, bueno, pues es una marca que conozco bastante. Voy a sacar las tres cajitas, ¿vale? Eh, bueno, pues que conozco bastante, ¿no? Ya hace bastante tiempo, es bastante conocida en el mundo de las miniaturas. Y, bueno, pues no tenía nada de los Perrino. Y me dijo, bueno, pues a ver si tal, que yo tengo alguna cosilla y tengo un detallito contigo. Y, bueno, pues he aquí, ¿no? Como él comenta, ¿no? Lo prometido es deuda, bueno, pues me ha mandado un detallito. Voy a pasar a cambiar la cámara, ¿vale? Y, bueno, pues así vemos las... cómo viene, ¿vale? Vienen tres cajitas, supongo que esto será el tema del cañón que comentaba, ¿vale? Bueno, voy a sacar la cuchilla. Además, yo he abierto el paquete. No os voy a mentir, ya sabéis que yo, en ese sentido, no me gusta. He asomado así un poquito la cabeza, ¿no? Para ver cómo venía. He visto la... bueno, pues la nota. Y las tres cajitas. Y digo, no, este hay que abrirlo... hay que abrirlo bien, ¿sabes? Porque a mí me gusta reaccionar con vosotros. Así que, bueno, voy a abrir las tres directamente, ¿vale? Así tardamos menos. Voy a tener que... bueno, se abre bien. Venga, vamos a abrir las tres. Y ahora la vemos, ¿vale? Qué bonito el detalle de... el detalle de las cajitas, me encanta. Muchas gracias, José. Todo un detallazo. Ya... ya lo hablamos y además, ya me lo dijo, ¿no? Que él ha encantado, ¿no? Por tener un aporte... un aporte conmigo y ayudarme, ¿no? En el canal y... Bueno, pues es una manera, ¿no? De que mirar, pues podamos ver ahora mismo unas... Unas figuras de Perry, que yo no las he tenido en manos nunca. Las he visto, ¿no? En fotos pintadas y tal. Pero... Pero no, no las había... bueno, y la nota, ¿vale? Que... pues eso, muy agradecido. Así además vemos... vemos cuáles son cada una, ¿vale? José, el tío... tío Carril. Las disfrutaré un montón. Además ya solamente el detalle, no. Bueno, supongo... supongo que este es el... a ver, en mula. Cañón de montaña cargado en mulas, que es este. Este tiene que ser el fraile, supongo, ¿no? A ver. Cura y fraile carlistas. Son estos, yo creo. Ah, míralo. Este es el cañón cargado en mulas. A ver, la mula. Bueno, a ver si consigo que la cámara... que la cámara enfoque de primeras aquí arriba, a lo mejor por el papel. Ahí está. Son difíciles de pintar, ¿vale? No son una pintura... o sea, no asegurad que demasiado fáciles de pintar, ¿vale? Pero... bueno, la escala... que sepáis que la escala es real, ¿vale? Es un 28, si no recuerdo mal, real. Está a escala real, ¿no? Es como... como no en juegos o algo así, ¿no? Que, bueno, pues a veces se sobredimensiona la cabeza o tal, ¿no? Pues para darle un poquito más de tamaño. Bueno, estas son... Bueno, esta es la... pequeña unidad de infantería. A ver, perdonadme porque me olvido de... Dale un cuadro de la... de la cámara, venga, enfoca. Esto es una pasada, ¿eh? Me encanta. O sea, es una puñetera pasada. A ver si soy capaz de sacarla. Son de metal blanco, ¿vale? Como podéis ver. Tienen su peso, que también es una parte de agradecer. Por un lado, no pasa nada, aunque las veáis dobladas, ¿vale? Esto se puede... con mucho cariño, ¿sabéis? Se puede... se puede enderezar, ¿vale? Hay que tener cuidado porque se puede partir, ¿vale? En metal blanco. Ojo, es una pasada. Es una pasada. Perdóname, es que estoy yo más centrado en verlas, que mostrarlas. Es que también trae como un algodoncito en la parte de abajo, que yo creo que lo voy a quitar porque se enganchan todas las figuras. A ver, dame un segundín, que lo vamos a quitar mejor. Vale, el monje y... El monje y el cura, ¿no? Es con el grupo de mando... Pues yo creo que el cañón, entonces... El cañón es este, el cañón está aquí. Cura y fraile carlistas. Qué chula, es una pasada. A ver... Perdonadme, que me salgo del encuadre. A ver... Y bueno, pues como podéis ver, ¿no? Una unidad de... De infantería, ¿vale? No la... A ver, es que... Se ha quedado enganchada toda en la... Ahí está. Esta la vamos a quitar. Porque lo malo que tiene es que como tiene... Tiene pequeñas rebabitas el metal, Pues se engancha, ¿no? Lo que es... Esta la vamos a quitar. Y os enseño las últimas. La verdad que son una pasada, ¿eh? Son una puñetera... Una puñetera pasada. Pues las disfrutaré. Las disfrutaré un montón pintándolas. Esta ya cuando me vaya quitando La tremenda marea gris que tengo. Porque es... Es brutal todo lo que tengo... Tengo pendiente por hacer. Y la verdad que... Uf... Este mes ha sido un poco también complicado, ¿no? Y no he tenido yo tampoco... Entre algunas veces mucho tiempo Y otras muchas ganas. La verdad que... Me ha cundido un poco. Bueno, y este es el cañón. Este es el cañón montado en... Montado en mulas. Qué guapo. Qué pasada. Esto mola. Uf... A ver, el metal es un poquito más complicado que... De pintar. Al menos para mí. Que el plástico, ¿no? La resina tampoco me termina de gustar. Depende de la resina, ¿no? Es más o menos agradecida, pero... Hay... A ver, hay piezas de resina de muy buena calidad, ¿no? Pero... El plástico me gusta. Yo creo que es la costumbre, ¿no? Pero... O sea, de hecho, yo creo que me quedo con el plástico y la resina. O sea, a ver... Está genial, ¿eh? Bueno, ya que podemos ver. Bueno, pues la base del cañón y las ruedas. Pues me chifla. No me gusta, me chifla. Y el detallito de... Bueno, pues de que cada cosita no vengan en su... En su cajita... Me encanta. Es que... Es un detalle... La verdad que es súper bonito, ¿no? El hecho de que... Cualquiera de vosotros, ¿no? Bueno, pues... Queréis tener un detalle conmigo. Es que me ha parecido brutal. Me encanta. Me chifla. Así que nada. Este vídeo va para ti, José. Muchísimas gracias, tío. Y como no la pienso disfrutar a tope, vamos. Estas de momento van a la cajita de reservas. Que tengo allí... Bueno, la cajita. Un montón de reservas. Entonces... Tengo mucho, mucho por evitar. Tengo demasiado. A ver si me pongo las pilas. Que ya... Ya he vuelto a coger pinceles. Estoy... Más animadete. Estoy... Bastante mejor ya de todas maneras de salud. Entonces ya... Bueno, pues... Parece que el tiempo también nos está dando cierta tregua. Ahora parece que viene... Viene mucha agua. A ver si... No salimos flotando. Bueno, nada, chicos. Os agradeceré mucho un pulgar arriba, ¿vale? Bueno, pues si no estáis suscritos... Y os apetece, os gusta el contenido. Suscribiros, activaros la campanita. Y bueno, si tenéis dudas, consultas o cualquier cosita... Cajita de comentarios. Si queréis contactar conmigo, bueno... Tenéis el correo electrónico del canal abajo, ¿vale? En la descripción del vídeo. Al igual que, bueno... Por los diferentes enlaces a redes sociales... Como puede ser mi grupo de... De Facebook, modelismo, maquetas, diaromas y figuras... Bueno, mi propio Instagram, Twitter o... O bueno, pues la cuenta de Paypal. Por si en algún momento... Algunos de vosotros queréis echar una... Una manita al canal, ¿no? Tener un detallito y... Y bueno, pues... Dar un empujoncito para... Para traer más cositas y mejoras. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y venga, nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.